La voz espectacular de Victoria y el grupo Cinema, aquí en Estudio 10. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 de contexto practicar no te hace perfecto poner un disco eterno moverme con razón un espíritu a veces seguro otras veces incierto vengo a descubrir porque este deseo crecer entre los dos paso meridiano la actitud de vidas paralelas poner un disco eterno moverme con razón sin disimular me voy desnudando con cada sonido al casi delirar cuando este deseo crecer oh oh no 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 o no no lo no 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 gracias bueno